Ayer arrancó a través de la página de ANSES.gob.ar y la aplicación Mi ANSES, la inscripción para los créditos para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Es decir, aquellos y aquellas que el mes pasado no fueron alcanzados por el impuesto a las ganancias en su salario, pueden entrar a la página de ANSES con la clave de la seguridad social y anotarse en estos créditos. Tiene un horario en la página, es desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Se hace la inscripción, es muy sencillo y después con un código de validación, los beneficiarios y beneficiaria se van a acercar a las oficinas de ANSES a validar este crédito que los bancos tardarán aproximadamente 10 días en depositarlo en las tarjetas de crédito. El monto es hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. La tasa nominal anual de este préstamo es del 50%. Estamos hablando de una tasa más que conveniente. Por la mitad o incluso un poco menos que algunos bancos. Uno de los requisitos más importantes es, además de ser un trabajador o trabajadora en relación de dependencia, estar aportando al sistema integral previsional argentino. En pocas palabras, que el aporte de tu trabajo sea en la caja de ANSES y no en la de provincia. Esto es importante también. Y tener una tarjeta de crédito. Pero la tarjeta de crédito tiene que estar asociada a la cuenta bancaria. Está viniendo mucha gente a las oficinas a blanquear la clave de la seguridad social, porque para entrar a la página y hacer este trámite tenés que entrar con tu número de CUIL y la clave de la seguridad social, que es la clave de mi ANSES. Hasta tres días puede tardar nuestro organismo en enviar un mensaje de texto, un CMS, o un correo electrónico al correo que tengamos vinculado en mi ANSES. Te va a llegar un código, es un código numérico. Tenés que traer tu DNI y ese código lo podés traer en el celular y mostrarlo. Es muy sencillo y muy rápido el trámite. Hay mucha gente que pregunta, no tengo tarjeta de crédito, ¿puedo sacar una tarjeta de crédito en el banco donde cobro el sueldo y venir? Lo pueden hacer tranquilamente. La información que tenemos de los bancos es que están recibiendo a los beneficiares y beneficiarias. Y bueno, ya el tiempo que tarden en entregar el plástico, la tarjeta de crédito, ya es una cuestión bancaria, pero hasta el momento no tenemos fecha de cierre, por eso también transmitimos un poco de paciencia, tranquilidad. No es que tienen que hacerlo ahora ya a este trámite.